En esos momentos hace su ingreso a este recinto en la cual podemos apreciar la llegada de la licenciada. Señoras y señores, la vicepresidente de la república se ha comprometido con una misión que es de trabajar por una sociedad libre, igualitaria, democrática, pluralista, justa y solidaria en la que se garantice el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud, a la participación política, la organización, la toma de decisiones, la identidad, la cultura, la riqueza nacional y la propiedad privada. Destacando la búsqueda de respeto y la inclusión del sector femenino. Vamos a pedir entonces al pueblo reunido en este punto los fuertes aplausos para la vicepresidente de la república en la cintura de América como ejemplo de la primera mujer que la historia asume esta gran responsabilidad que hoy por hoy viene a cumplir con el compromiso hecho ante Dios y por supuesto ante la patria guatemala. Aplausos, aplausos para la vicepresidente de la república de Guatemala. Muchas gracias. Como primer punto de nuestro programa tenemos las palabras de bienvenida y mensaje especial del representante de nuestro municipio Pazúndeme Recuerdos, el distinguido señor alcalde, señor Mardoqueo Cancársacach. Señoras y señores, fuertes los aplausos para nuestro alcalde Mardoqueo Cancársacach. Que honor en esta tarde tener la presencia de nuestra vicepresidente Roxana Valdetti. También al director de Funapaz, Armando Paniagua, muy bienvenido. A los señores diputados, al señor gobernador y a los directores de otras instituciones. En esta mañana me permito decirles en nombre del pueblo de Pazúndeme, muy bienvenida señora vicepresidente de la república de Guatemala. Aquí están las señoras, aquí están los señores, están las autoridades locales con sus insignias en esta hora para decir presente. Y definitivamente también están los niños y las niñas que han hecho un gran recibimiento a nuestra vicepresidente. En esta oportunidad quiero expresar, quiero exteriorizar, que acá básicamente a través de la visita de nuestra vicepresidente nos trae definitivamente la alegría porque la vemos no solo en el tiempo de campaña sino hoy, dice presente, porque hay un compromiso con Guatemala, hay un compromiso con Chimaldenango y hay un compromiso con Pazúndeme y en esta ocasión con Xatzán Bajo. En esta ocasión yo siento en mi corazón decir que la venida de nuestra vicepresidente nos trae el respaldo porque acá tenemos grandes necesidades y ustedes son testigos porque ustedes son los que lo están viviendo. Señora vicepresidente, en esta hora quiero expresarle que acá en Xatzán Bajo tenemos un grave problema. Tenemos algunas fotografías para que usted se lleve la noción, se lleve la idea de cómo estamos sufriendo acá. Necesitamos que a través de ella podamos encontrar soluciones. Hay familias que necesitan urgentemente ser evacuadas. Son 165 familias, Xatzán Bajo, Sector 1, Sector 2 y Xatzán Alto en su totalidad. Queremos de parte suya tener esta intervención porque el proceso que se está siguiendo es un poco lento, pero a través de su intervención yo creo que puede ser más ágil. También aprovecho para decir, gracias a Dios ya se ha construido alrededor de 12, 13 kilómetros de asfalto, pero nos faltan 5 kilómetros, señora vicepresidente, acá en este sector que esto estará uniendo prácticamente con la carretera Paragodines, la carretera que conduce a uno de los lugares tan especial que es el lago de Atitlán. Pedimos su apoyo. De igual manera también la carretera que no está concluida del sitio. Faltan 2 kilómetros y 300 metros que ya no es mucho. Queremos el apoyo de nuestra vicepresidente. De igual manera también necesitamos el apoyo para la construcción de la carretera Patsún-Tecpán. Confiamos en nuestra vicepresidente. Confiamos en nuestro presidente Otto Pérez Molina que vendrá al desarrollo acá a Patsún porque ustedes, su alcalde y los gobernantes de Guatemala, uniéndonos de las manos, de corazón y mente, solo así saldremos adelante. Por eso en esta ocasión les digo gracias a Dios porque están nuestros gobernantes con nosotros. En esta mañana o tarde quiero agradecer enormemente la presencia de cada uno de ustedes como evidencia de que estamos contentos con la presencia de nuestra vicepresidente. Muchas gracias.